Muy buenas tardes, ahora la sesión. Bienvenida Doña Miriam, Don Iván y Doña Daniela. Bienvenidos a los tres que están en conexión vía Skype. Doña Miriam, ¿cuál es su caso? Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. En mi caso es por mi separación con Don Iván a la Arpontum Costa. ¿Quiere divorciarse? Mi divorcio, sí. ¿Separada de hecho hace cuánto tiempo? Hubo hace ya 20 años. Hace 20 años. ¿Y cuándo se casaron? ¿La fecha del matrimonio la recuerda? Sí, sí. Yo me casé el 22 de junio de 1988, a las 9.30 horas. Ya. Se casó el 22 de junio del 98, más de 20 años separados. ¿Hijos? Dos hijos. Jonathan Alarcón Mendoza. Ya. No es necesario que me los nombres tan claritos. ¿Qué edad tiene Jonathan? Él tiene 31 años. Ah, ya. ¿Y el otro hijo? Tiene 28. ¿Y el de 28 está estudiando? No, porque tuvo que dejar el estudio por el asunto que tuvo que trabajar para poder sostenerlo. O sea, no hay hijos menores de edad para hablar ni de visitas o relación directa y regular, ni de pensión de alimentos. Y lo último, ¿bajo qué régimen patrimonial contrajeron matrimonio? ¿Están casados o sea conyugal o separación de bienes? Separaciones de bienes. Ya, entonces tampoco hay bienes que repartir. O sea, es un divorcio bastante simple. Don Iván. Su exmujer. Buenas tardes. Buenas tardes. Su exmujer, doña Miriam, viene a solicitar el divorcio. ¿Qué opina usted? No, está bien. Quiero separarme lo más imposible. Perfecto. No tengo ningún inconveniente. Perfecto. ¿Quién lo acompaña? Sí, señorita. Dígame. Señorita, acá me englobe. Disculpe que la interrumpa. Lo que pasa es que yo le quería decirle que yo a él no le voy a devolver el 10% que se lo obtuvieron a él y me lo dieron a mí. ¿Y por qué tendría que devolvérselo? ¿Por qué me explica eso? Porque nunca me crió los hijos. Yo crié sola a mis hijos. Yo los crié sola. Yo batallé en un campamento. Disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué relación tiene usted con la historia? Yo soy hermana de los dos hijos de ella con mi papá. ¿Hija de don Iván? Sí. ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene usted? 25. Ah, ya. Perfecto. Dígame, doña Daniela, ¿qué me quería decir? Que encuentro, me da rabia que ella diga que mi papá nunca se ha hecho cargo, siendo que ella tampoco lo ha hecho. Que ella las veces que ha tenido la posibilidad, mi hermano lo ha echado a la calle, sobre todo a Andrés, que los tiene ahí para que les den plata. De hecho, con Jonathan, no sé si ella puede contar, con Jonathan tampoco se habla, porque siempre llegan a mi papá. Cuando ya lo he hecho, siempre el Andrés llega a mi papá. Yo llego a mi papá, todos llegan a mi papá porque mi papá jamás nos ciega las puertas. Señorita, estamos hablando de dos personas bastante mayores de edad, 31, 28 años. Entonces, doña Miriam ya no tiene la obligación de mantenerlos, ni de cuidarlos, ni de vivir con ellos. Eso tiene que haber sido de un señorita Carmen Gloria. Yo soy tan responsable como ella, pero yo soy menor responsable. Ella es la responsable que dejó a mis hijos votados. Yo lo he recibido toda la vida, hasta hoy, hasta hoy. Quiero que le pregunte a ellos directamente. Pero ella, yo no la voy a apelar porque lo único que quiero es firmar el divorcio y no quiero saber nada. A mis hijos los voy a tener toda la vida siempre. Uno de sus hijos, el que tiene 31 años, Jonathan, habló con nosotros. Sí. Escucha. Mi nombre es Jonathan Alarcón Mendoza. Soy el primogénito de Miriam Mendoza Muñoz, mi madre. Hermano mayor de dos hermanos menores, los cuales hemos estado junto con mi madre desde siempre. Ya que cuando yo era bebé, mi padre nos abandonó. Sin yo tener recuerdo de alguna ayuda que pude darle a mi madre. Siendo testigo yo de la lucha que ella tuvo en campamentos, luego en poblaciones. Y para levantarnos un techo a nosotros, a mí y a mis hermanos. Hemos luchado mucho nosotros solos, sin ningún apoyo de él como mi papá. Él hizo su vida, hizo su familia aparte y prácticamente se olvidó de nosotros. La única persona que ha sido realmente fuerte en esto es mi mamá, porque ella se ha sacado la cresta por nosotros. Y le agradezco de todo corazón lo que ella ha hecho por nosotros, por todo lo que puede ser. Muy distinto escuchar directamente al hijo, que tratar de interpretar lo que el hijo cree o piensa, como lo intentó doña Daniela o don Iván. Diametralmente errados parece, dado lo que escuchamos de propia boca, del aludido. Don Jonathan. Disculpe, perdón que la interrumpa. Mire, la verdad ya no quiero esto porque estamos pasando un momento súper difícil. Porque mi papá siempre ha estado, siempre, toda la vida ha estado mi papá. Señorita, con el respeto que me merece, esa es su apreciación. Usted no puede saber mejor que el involucrado lo que piensa él. Sería como que yo pretendiera saber mejor que usted lo que piensa usted. Eso no corresponde. ¿Y dónde está su papá? Porque esto es un juicio de divorcio. Yo me he quedado, discúlpeme, yo me he quedado sin zapatillas porque mi papá tenía que mandarle zapatillas a Jonathan a la cárcel. Yo me he quedado sin muchas cosas porque mi papá tenía que ir a la cárcel a Jonathan. Señorita, yo necesito, por favor, pedirle que saquen a esa niñita de ahí, la saquen porque mi problema es mío con el papá. Es lo que estoy pidiendo doña Miriam. Quiero saber dónde fue el caballero, don Iván, ya que esto es un juicio de divorcio. Mi papá en estos momentos estamos en medio de todo esto y esta mujer sigue molestando. Nunca se cansa. A ver, doña Daniela. La verdad es que para mí esto discúlpeme. La que está hablando y gritando es usted. Usted, señora Miriam, sabe perfectamente que mis hermanos siempre han estado con mi papá. Igual que ellos lo saben. Y ojalá ellos me estén viendo, me estén escuchando porque están bien malagradecidos. Mi papá siempre ha estado con ellos. En el primer 10% a 100 lucas le pasó a mi papá. Doña Miriam. Doña Miriam. Yo siempre tengo que hacer cargo de lo que tenga que hacer. Doña Daniela, que me parece que está bastante errada y bastante soberbia, la actitud si ella pretende saber mejor que nadie, mejor que otra persona, lo que otra persona siente o piensa. Evidentemente, aquí don Jonathan es muy mayor de edad, tiene 31 años y si él dice que piensa y siente tal cosa, nadie mejor que él para saber de qué se trata. Nuestra psicóloga Marisol Sagredo conversó con todas las partes involucradas y tiene su opinión también. Insólito me parece. Aquí me están persiguiendo, pero aquí la única que gritó y se enojó y cortó y se paró y se fue, es la parte que alegan. Y me parece sumamente egoísta tratar de imponer o de creer efectivamente que tú puedes saber mejor que el otro lo que el otro siente, lo que el otro piensa. Lo que pasa es que lo que se ve aquí es que ellos están hablando de una forma muy diferente de la relación ya de adultos versus la relación de niños. Cuando hay una separación y existen niños muy chiquititos porque estos dos hermanos eran muy pequeñitos cuando los papás se separaron, uno tiende a pensar que el papá y la mamá van a estar involucrados aun cuando estén separados. En este caso no fue así, pero la hermana como nació tres años después, conoció la historia después, no sabe lo que pasó en la infancia. Y la verdad es que nosotros investigamos, el equipo del programa pudo ver y la mamá Miriam pasó por minutos súper difíciles, vivió en campamento, buscó diferentes maneras de poder sostener a los niños, incluso yo le pregunté al papá, le pregunté cuándo están de cumpleaños tus hijos y él no lo sabía, no sabía la edad ni sabía la fecha de nacimiento de los hijos. Qué lamentable por Daniela porque yo creo que uno puede optar en apoyar a la gente que quiere, pero cuando a ti los hechos no te constan, uno debe ser lo suficientemente prudente para no involucrarte, porque Daniela podría decidir creer la versión de su padre, está en su derecho a hacerlo, pero de ahí a tomar partido por una postura y agredir a los otros en razón de una verdad que a ella no le consta, es cruel para los que están involucrados, es cruel para sus hermanos. Y eso sucede cuando la emoción pasa por sobre la razón, ella prefiere decir que es verdad algo que ella siente o que produce sentimientos en el padre, porque puede ser que el papá sienta que en los últimos años sí ha apoyado a los hijos, entonces eso tiñe todo lo que pasó en el pasado. Entonces puede ser que esto lo esté sintiendo y empatice con el papá, pero la realidad es concreta. Si un hijo dice que el papá no estuvo presente, que el papá no lo acompañó, que no estuvo en navidades, que no estuvo en cumpleaños, es una vivencia que no podemos borrar, aun cuando nosotros hagamos todo lo posible para en los años posteriores estar presente, esa es la realidad y va a marcar la historia de estas personas. Además tampoco acá hay, al parecer y de acuerdo a los antecedentes que hay acá, actos indebidos de doña Miriam, o sea, doña Miriam le cobra una pensión de alimento que el caballero no paga, llegado el retiro del 10%, solicita la retención por la deuda que tiene en pensión de alimento, el tribunal le retiene y se la entrega a la madre. Y ella, doña Miriam, nos adjuntó los mensajes de texto de la hija, hablando con ella, increpándola, tratándola en pésima forma por haber retenido este 10% y alegando que esto sería una prohibición indebida, un hurto, un robo, sin entender que hay una obligación, un dictamen y una resolución de un tribunal de la república que ordena esto, no hay acciones que ameriten esta reacción de doña Daniela. Es que cuando uno habla con Iván, Iván está convencido que él siempre pagó pensión, que él siempre estuvo presente, él no hace ninguna autocrítica. Y esa es la principal dificultad cuando existen estos problemas entre ex marido, ex mujer, porque lo que cuentan es tan creíble por parte de los que lo rodean que claramente tienen que poner como mentirosos a la contraparte, pero nosotros sabemos por las cuentas corrientes que no hubo depósito. No, y el tribunal obviamente también lo sabe. Hablamos también con uno de sus vecinos, quien conoce desde hace tiempo a doña Miriam y vivió o pudo observar la realidad que ella vivió. Veamos qué nos dice. Hola, buenas tardes, yo me llamo Mauricio Beltrán, he sido amigo de Miriam Mendoza prácticamente como 28 años, la vi esforzadamente cumplir la función de padre y madre, mi padre, mi padre, jamás lo vi presente, nunca lo vi, no lo conozco desde el momento que yo conocía a Miriam Mendoza. He visto que ha luchado sola en el campamento, empezó construyendo su casa, palo a palo, crió a sus hijos con mucho esfuerzo, siempre estuve apoyándolo, apoyándola a ella, porque siempre estuvo sola. Yo te voy a pedir, Sol, si tú puedes hablar, yo sé que Daniela nos cortó, el papá también, nos siguieron hablando y todo lo demás, pero yo creo que ella puede quizás escuchar o que alguien escuche y le comente, hablar con ella. Está llena de odio, está llena de rabia, lo leo en los mensajes de WhatsApp que le manda a doña Miriam, lo vi en la reacción que tuvo en esta conexión, pero el peso de los hechos de la realidad es muy contundente y a lo mejor ese peso debiera sacarle esa venda que tiene en los ojos. Nadie le dice que no deje de creer a su padre, nadie le dice que no deje de apoyar a su padre, pero que se limpia un poco de una rabia que no es de ella y que está absolutamente injustificada. Aquí hubo un padre que efectivamente estuvo desaparecido durante mucho tiempo. Hay una madre que con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, sacó adelante a sus hijos. Razones de peso. La resolución del tribunal que dice que el caballero a la fecha debía 8 millones de pesos en pensión de alimento. La versión de los propios hijos que dicen que no tuvieron un padre presente durante muchos años. La versión de esos vecinos que no conocían a este caballero. Entonces, aunque este caballero lo haya hecho maravilloso los últimos 2, 3 años, hay una historia de abandono que justifica la reacción de doña Miriam en exigir lo que le corresponde a sus hijos en el tribunal y de los hijos en tener un concepto del padre tan deteriorado. Exacto. Yo creo que Daniela está poniendo las emociones sobre las razones. Y está bien, se entiende. Quieres a tu papá, quieres que le esté bien. Pero creo que es importante poder ser crítica. La crítica nos ayuda a mejorar. No es para tirar a morir, a romper porque todo está mal. No, es decir, si es que yo critico puedo mejorar. Quizás él fue muy buen papá contigo. Y quizás tú viviste una experiencia perfecta, preciosa. Pero la verdad es que se equivocó. Y todos nos equivocamos. Nadie es perfecto. Entonces, de esa manera tenemos que trabajar. Y yo también quiero hablar con Miriam. Porque Miriam, tú me contaste que te casaste sintiendo que era como un escape. No estabas enamorada. Pues lo olías dos o tres meses. Y creo que esto es fundamental decirlo. Muchas mujeres suelen casarse o tener relaciones profundas solo para escapar de algo que les está haciendo mal. Cuando uno elige tener una relación para muchos años, para toda la vida, lo debe hacer porque está convencida. No por escapar. Generalmente ese escape resulta ser peor que la realidad. Doña Miriam, usted debe saber desde cuándo don Iván sí está en contacto con los hijos o ha retomado la relación con los hijos. ¿Hace cuánto tiempo que está sucediendo esto? Mire, hace poco. Hace poco mi hijo Andrés, el menor. El de 28. Sí, ahora él ha ido a su casa. Mi hijo ha ido a su casa, ha conversado con él. Pero mi hijo va a su casa, pero después quiere venirse. Él ya no está... Porque el papá que trabajó, que los fines de semana es su asadito, su traguito con los vecinos. Entonces, tampoco él no le dice, hijo, vamos a compartir esto, vamos a servirnos algo. No. Él lo único, hola hijo, ¿cómo estáis? Y qué bueno que viniste a ver. Y que si yo y después los vecinos, la familia... ¿Cómo se reanudó esta relación? ¿Fue porque los hijos lo buscaron o él en algún minuto buscó a los hijos? La Daniela, su hermana, ella lo buscó a ellos. Pero ella se vino... Yo vivo acá en Villa Alemana con mis hijos y ella supo que yo vivía acá con sus hermanos. Ella vino a buscar a su hermano que quería compartir con él, que quería estar con ellos. Ella fue el nexo entonces. Claro, ella fue el nexo de descuento. No por él. Ella vino, estuvo en mi casa. Sí, sí, ella fue. Daniela. Qué raro, Sol, que si Daniela le consta que gracias a ella se reencuentran, olvide la historia. Pero es que, Carmen Gloria, fíjate, ella se siente una extensión del papá. Ella representó al papá, estaba al lado. Yo cuando quise comunicarme con él para hablar con él, ella puso el altavoz y ella era la que empezó a hablar conmigo y el papá era el que respondía secundariamente. En el fondo, acá hay cierta relación en donde ella tiene acciones que ella considera que son del papá. Entonces, por eso es que ella se siente muy engañada en esta postura de cómo si nosotros le hemos dado tanto, si mi papá le ha dado tanto. En realidad es ella la que ha resucitado un vínculo que estaba prácticamente muerto. Exactamente. Y que a lo mejor ha estado presente, pero es ella, no el papá. Sí, porque el papá tiene muchas menos palabras, excusas. De hecho, cuando yo le pregunté la fecha de nacimiento, me la dio Daniela. Él no supo. Y eso muestra cuál es el vínculo. Ella está mucho más conectada con sus hermanos que el propio papá. Bueno, aquí lo último que falta es poner fin a este matrimonio a través de un juicio de divorcio. Que como no hay hijos menores de edad, no es pertinente hablar ni de pensión de alimentos, ni relación directa y regular. Hay separación de bienes, por lo tanto, tampoco hay nada que repartir. Me imagino que doña Miriam renuncie a su derecho a compensación económica para obtener rápidamente el divorcio. Así que como consejo, solamente decirle a Daniela que si hay algo que está pendiente que pueda ayudar a su padre, es convencerlo de firmar este divorcio acuerdo. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Doña Miriam, tal como lo estaba señalando, no hay temas pendientes. Acá esto sería casi un trámite. Por lo tanto, vamos a insistir con Don Iván en forma privada a ver si logramos su firma en este acuerdo de divorcio para que podamos presentarla en el tribunal. Así que va a seguir en contacto con usted vía interna para comunicarle si logramos este acuerdo para que usted también concurra a firmar y pueda presentarse ante el tribunal esta solicitud de divorcio. Y con esto cerramos.